Posterior, de momento es una distensión muscular, vamos a esperar las próximas horas a ver si hay desgarro a la fibra o es simplemente una contractura. ¿Qué le pasó también a Alexander Robinson? Lo vimos rinqueando, inclusive pidió cambio, pero bueno, no se lo dieron. No, no, no pidió cambio porque nosotros le preguntamos que cómo estaba, él dijo que podía seguir, fue un rodillazo que recibió igual en su muslo. Doctor, qué suerte, ¿verdad? Hoy otro lesionado más. Day, lamentable, pero Day, la verdad se siente uno un poco frustrado de ver que esto pasa y Day, cuando se está trabajando de una forma correcta. Tanta mala suerte puede haber para que no haya un común denominador en todo esto. Day, es lamentable, sinceramente es lamentable y Day, no tengo explicación alguna para esto, sinceramente.